Se da la partida de la undécima del programa, mil metros en la distancia. Busca la punta por el medio Ariza. A su costado se ubica Canela y Miel. Cerca marcha Impresif. En el grupo se aprecia H. Pirata. Por la baranda ha quedado Adelfos. Luego marcha Jarumi-Chan. Van ingresando al poste de los últimos 500. Ariza con ligera ventaja. Segunda Canela y Miel. En el tercer puesto marcha Impresif. En el cuarto lugar, muy cerca, lo hace por el lado de adentro Chepirata. Por fuera lo hace Jarumi-Chan. Van ingresando así al poste de los últimos 300. En la punta va quedando Chepirata. Cabeza Ariza. A cabeza lo hace por el lado de afuera Jarumi-Chan. Último 120. Chepirata ha quedado en la punta. Chepirata, dos cuerpos de ventaja. Y ganó Chepirata. En segundo lugar, muy discutido, embajador con Ariza. Encima es Jarumi-Chan. Blue Avatar, Marcelito. Más atrás remata, Mr. Gurú. Gana la undécima carrera del programa el número 2, Chepirata. Con Jonathan Valdivia.